Gracias, muy buenos días a todas y todos, siendo las diez horas con veintiséis minutos del día veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, se da inicio la sesión número veinticinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, le informo señor presidente que hay diez de once ediles, por lo cual tenemos coro. Muchas gracias secretario. Existiendo coro se declara abierta esa sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura los asuntos agendados. Con su permiso. Con su permiso. En el registro civil. Con su permiso. 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 Gracias. Con su permiso. Con su permiso. Señor presidente. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, la condonación de los pagos por concepto de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos de las campañas que año con año se ofrecen en el registro civil. Es cuanto. Muchas gracias secretario. Me gustaría hacer el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que haga una breve exposición del punto. Si están de acuerdo, levanten su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Gracias. Recibimos por parte del oficial de registro civil un oficio, mediante el cual solicitaba que se presentara un punto para la condonación de los cobros derivados de las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos. La declaración es administrativa seriedad durante el mes de junio, julio y agosto, reconocimiento de hijos en el mes de septiembre y matrimonios colectivos en el mes de octubre. Quiero señalar que este tipo de campañas se llevan a cabo año con año y se me somete a aprobación del ayuntamiento el no cobrarles por este tipo de servicios. Esos trámites tienen un costo, de acuerdo a lo que señala la ley de ingresos, un costo de 187 pesos con 60 centavos. El año pasado hubo 64 aclaraciones administrativas, 6 reconocimientos de hijos y 112 matrimonios colectivos. Si consideramos las mismas cantidades, estamos hablando de una recaudación de 34 mil 143 pesos, o más bien una cantidad que dejaríamos de recaudar por esta campaña de 34 mil 143.20 pesos. Esto se hace en base a lo que señala el artículo 10 del reglamento del registro civil, que el municipio tendrá que establecer mecanismos para llevar a cabo la regularización o aclaraciones, o reconocimientos de hijos que en su momento no se llevan a cabo los registros, o tal y como regularmente se establece. Y es en base a esta petición del registro civil que presentamos esta solicitud para no cobrarles este tipo de servicios con motivo de estas campañas. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Agradezco de igual forma la presencia del oficial del registro civil, licenciado Cristian Gabriel Villalobos García. Gracias, Cristian. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de seiscientos noventa y cinco millones cuatrocientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos con quince centavos a setecientos ocho millones ochenta y dos mil seiscientos cuatro pesos con cincuenta y un centavos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. De igual forma, adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Cuando se presentó el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el presidente señalaba que había quedado corto por la cuestión de que se limitó por la ley de ingresos estimada para ese ejercicio y que en el transcurso del año se iban a estar presentando algunas ampliaciones derivado de las necesidades de algunas dependencias o por algunos ajustes que se generaran derivados de los ingresos. Quiero señalar a manera de resumen que al treinta de abril del presente año o la recaudación de enero-abril al presente año traemos un incremento en la recaudación contra lo ejercido, más bien lo recaudado el año pasado de treinta y cuatro millones quinientos once mil pesos y una diferencia contra el presupuesto inicial de ese ejercicio dos mil veintidós de veintinueve millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos. Esto quiere decir que sí ha habido un incremento en la recaudación. Si bien es cierto, traemos por ahí también algunas bajas en algunas partidas, también lo es que la mayoría sí traemos una importante recaudación gracias a la labor que se ha estado realizando en las diferentes áreas del municipio. Derivado de esto, de que sí contamos con la suficiencia de ingresos o el flujo para poder hacer la ampliación, es que solicitamos esa ampliación del presupuesto. Y son las partidas que se señalan en el oficio ciento ochenta, que es en impuestos sobre transmisiones patrimoniales, una ampliación de tres millones ciento treinta y dos mil pesos. En derechos por el uso del piso y plaza, una ampliación por un millón ochocientos noventa mil. Derechos de uso de cementerio y pantillones municipales, por dos millones cuatro mil. Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal, ochocientos setenta y cinco mil pesos. Derechos de licencias y permisos de giros, un millón trescientos veintiocho mil. Derechos de licencias de construcción, doscientos cuarenta y nueve mil pesos. Derechos del rastro, ciento diecinueve mil veintisiete pesos. Aprovechamientos por aportaciones y cooperación, ciento dos mil pesos. Otros aprovechamientos, un millón cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos. Rendimientos de Fortamón dos mil veintidós, ciento dieciséis pesos. Rendimientos de Fortamón dos mil veintiuno, ochenta y nueve mil ciento veintiséis puntos sesenta y ocho pesos. Del fondo de infraestructura social municipal, un millón trescientos noventa y un mil con un peso. Dando un total de doce millones seiscientos sesenta y uno, siete setenta y uno punto treinta y seis. En el caso del fondo de infraestructura social municipal, nosotros hemos proyectado veintidós millones de pesos para este año. Ya en la publicación hecha por el Estado de los recursos que van a ser derivados de la Federación, que se adjuntó en algunos de los documentos de las ampliaciones presupuestales, nos van a remitir veinticuatro millones de pesos. Por lo tanto, hay una diferencia de un millón trescientos noventa y uno que estamos solicitando la ampliación. Estas serían las cuentas que ahorita estamos solicitando la ampliación para subsanar, o bien para cubrir, los ajustes de ampliaciones presupuestales que vienen en el siguiente punto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tacho. ¿Alguna pregunta o aclaración? Adelante, regidor. Buenos días a todas y a todos. Preguntar al tesorero, en el rumbo donde vienen otros aprovechamientos, ¿qué es lo que se recauda? En el 4.1699, un millón cuatrocientos ochenta y nueve. Un millón cuatro ochenta y dos, ¿no? Sí. Ok, en este de otros aprovechamientos, entra lo que son los rendimientos financieros de las cuentas de ingresos del municipio, entran lo que son multas, recargos, cuestiones administrativas, también entran ahí. Entra también lo que se cobra de manera de, por ejemplo, todo lo que ingresa de la feria o que ingresó de la feria, también se ingresa como otros aprovechamientos. Que más, si hay alguna venta de terrenos o de inmuebles, también entraría como otros aprovechamientos. Pero lo que traemos ahorita principalmente son de multas y recargos, esos otros aprovechamientos. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna otra duda o comentario? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de conformidad al oficio número ciento ochenta y uno guión EHTM diagonal dos mil veintidós. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Estos son los ajustes presupuestales que son ampliaciones. La primera es el ajuste veintidós de protección civil. Una ampliación por la cantidad de once mil pesos con cargo a la partida cuatro veinticinco, que son transferencias de entidades federativas en municipios de recursos fiscales del proyecto dieciocho. Esta ampliación se suscita a raíz, creo que por ahí ya tenían conocimiento de ello. Estamos recibiendo, o más bien ya recibimos, por parte de la asociación Lono Star Bomberos, de la ciudad de Texas, unos equipos para protección civil. Aquí el compromiso era aportar la cantidad de once mil pesos al municipio de San Julián, quien es el que iba a recibir todos esos equipos por parte de esta asociación. Y posteriormente hacer la distribución a todos los municipios. La distribución de estos equipos, la entrega de estos equipos, ya se hizo al municipio de Tepatitlán. Ya se entregó a protección civil. Nosotros hicimos la aportación de acuerdo a los tiempos que nos estaban señalando. Únicamente estamos pidiendo la ampliación presupuestal para hacer los cargos contables que corresponden a esta aportación. Por la cantidad de once mil pesos. Dentro de los documentos que les estamos apuntando, viene el oficio del director de protección civil y bomberos de San Julián, en el cual manifiesta la cantidad de dinero que tenemos que aportar, de dónde vienen los equipos, quién es la asociación que está haciendo la entrega de estos equipos. También viene un oficio presentado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de aquí del municipio, la señorita Blanca Estela Franco Hernández, en la cual manifiesta lo mismo. O sea, qué tipo de equipos se están recibiendo, a quién tenemos que hacerle la aportación, por qué cantidad, y qué asociación está haciendo la entrega de estos equipos al municipio. El siguiente ajuste, el ajuste 23 de la dependencia de la Hacienda y Tasería Municipal es por la cantidad de 116 pesos con cargo a la partida 341 Servicios Financieros y Bancarios del Recurso 502.22. Esto es derivado de rendimientos financieros del Recurso Fortamund 2022, precisamente para llevar a cabo las comisiones por la certificación de un cheque que viene también ahí el documento, el cheque es un cheque por 500 mil pesos a la Secretaría de la Hacienda Pública. Esto es por la compra de unos cartuchos para la Comisaría de Seguridad Pública que nos piden que el cheque tiene que ir certificado y esa certificación la tuvimos que pagar y es por 115 pesos, 116 pesos. El otro ajuste es el ajuste 24, también de la Hacienda y Tasería Municipal por la cantidad de 89 mil 222.26 pesos con 68 centavos. Esto con cargo a la partida 396, otros gastos de responsabilidad, del Recurso 502.21, Fortalecimiento Municipal del Proyecto 122 de Hacienda Responsable y Transparente. Esto para llevar a cabo el reintegro a la Tasería de la Federación que son los rendimientos financieros generados del 1 de enero del 31 de marzo del 2022. Teníamos un saldo en la cuenta de Fortamont 2022 derivado de las obras que se han aprobado en el 2021 que de acuerdo a lo que señala la Ley de Disciplina Financiera teníamos hasta el 30 de marzo para poderlo ejecutar. En ese inter de tres meses generó unos rendimientos de 89 mil 226.68 y de acuerdo a lo que señala el artículo 15 de la misma ley tenemos que reintegrar esos rendimientos a la Tasería de la Federación. Y es precisamente para hacer el ajuste contable del reintegro que tenemos que derivar a la Tasería de la Federación. El ajuste 30 de la Delegación de San José de Gracia ampliación por la cantidad de 104 mil 400 pesos con cargo a la partida 382 el gasto de orden social y cultural recursos 101.0.0 recursos fiscales del proyecto 35 servicios administrativos públicos y culturales y deportivos de calidad. Sobre esto quiero señalar que cuando se presenta el presupuesto de egresos 2022 en lo que compete a las festividades de las delegaciones ahí se mencionó que se les iba a dejar un recurso mínimo porque no sabíamos si iba a haber o no iba a haber fiestas para este año en virtud de que si se están realizando las festividades y se levantó lo que es la pandemia pues requieren ampliaciones en algunas partidas presupuestales principalmente en la de festividades la delegación de San José de Gracia ya llevó a cabo sus festividades que fueron del 7 a partir del 7 de mayo que acaban de concluir hace 8 días sin embargo hay gastos que todavía no pagamos como es el caso de la renta del sonido para todo el periodo de fiestas que es por la cantidad de 104.400 y es para ello esta ampliación presupuestal el siguiente ajuste el ajuste 31 de la delegación de Pegueros ampliación por la cantidad de 400.000 pesos con cargo de la partida 382 gastos de orden social y cultural recursos 101.00 proyecto 151 calidad, mantenimiento, seguridad y festividades de la delegación de Pegueros esto para llevar a cabo las festividades o el desarrollo de las fiestas patronales de dicha delegación que son en el mes de junio aquí estuvimos platicando con el delegado pedimos que nos diera un resumen de qué es lo que va a ejecutar dentro de la feria no lo tiene a la fecha tomamos como referencia lo gastado en el último año que fue en el 2018 2019 y le estamos pidiendo que todo lo que ingrese o que todo lo que recaude la delegación lo ingrese al municipio el municipio se lo va a reintegrar para las mismas festividades esto para evitar un mal uso de los recursos y para darle transparencia precisamente al destino de esos recursos es por ello que pedimos la ampliación por la cantidad de 400.000 pesos él en su presupuesto perdón tiene 100.000 pesos asignados para esa fiesta es nomás darle la ampliación a la partida en qué se va a gastar tiene que pasar precisamente por el comité de compras del municipio tomamos como referencia los gastos realizados en la última fiesta que fueron alrededor de 580.000 pesos él comenta que con 500.000 pesos es suficiente para ejecutar sus fiestas toda vez que hay personas que le van a pagar directamente a los artistas que se presenten eso disminuye el costo de esas fiestas siguiente ajuste es el ajuste 32 de la dependencia de servicios médicos municipales ampliación por la cantidad de 5 millones de pesos con cargo a la partida 159 otras prestaciones sociales y económicas recursos 101.00 recursos fiscales del proyecto 84 atención médica del primer nivel esto es para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de medicamentos y atención prehospitalaria recibimos un oficio por parte de servicios médicos ellos piden una presión de 6 millones de pesos para lo que es el pago de los servicios médicos pero revisando analizando sus gastos el presupuesto para este año fue de 5 millones de pesos cosa que al mes de abril este traían un gasto por 3 millones 500 mil pesos quedan un resto de 1 millón 500 mil pesos quiere decir que si en 4 meses gastan 3 millones de pesos y quedan 1 millón 500 mil con 5 millones de pesos sería suficiente para cubrir de aquí al cierre del ejercicio fiscal es por ello que no se le amplía por los 6 millones esta es una de las áreas que se recortó precisamente buscando una eficiencia en el uso de los recursos dentro de dicha área y que se comentó cuando se presentó el presupuesto de los ingresos del 2022 que se le hará una ampliación en el mes de junio para cubrir la parte de los 6 meses restantes o los 6 últimos meses de este ejercicio fiscal el siguiente ajuste el ajuste 34 de la dependencia de fomento deportivo ampliación por la cantidad de 343 mil pesos perdón me brinco uno el ajuste 33 de la dependencia del taller municipal ampliación por la que tendría de 4 millones de pesos recursos 1100 recursos fiscales del proyecto 20 vehículos en buen estado esto es para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento de los vehículos del municipio aquí estamos hablando de diferentes partidas ustedes saben perdón que se compraron varios vehículos se compraron los caminos de aseo público se compraron 14 patrullas para aseo pública que están en proceso de entrega se compraron dos vehículos más para obras públicas y dos tres camiones más para aseo público los que se compraron en la administración pasada que fueron dos que llegaron este año más tres que se compraron en esa administración de los cuales ya llegaron dos y está pendiente otro por llegar entonces se amplió lo que es la cartera vehicular prácticamente en el municipio lo que conlleva también más gastos de mantenimiento y de servicios a dichos vehículos en el presupuesto de egresos de este año a esta dependencia se le dejó un total de nueve millones doscientos veinte mil pesos de los cuales lleva gastados al mes de abril cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ellos nos estaban haciendo una petición por ocho millones de pesos de ampliación sin embargo este revisando el comportamiento de sus gastos y haciendo una corrida de aquí al treinta y uno de diciembre vemos que con una ampliación de cuatro millones alcanza a cubrir este dichos mantenimientos es por ello que nada más se les amplía por cuatro millones de pesos el ajuste treinta y cuatro a la dependencia al fundamento deportivo por la cantidad de trescientos cuarenta y tres mil pesos recursos ciento uno cero recursos fiscales del proyecto setenta y siete escuelas y talleres deportivos para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de instructores que tienen las escuelas deportivas así como para la compra material deportivo para llevar a cabo el entrenamiento en la disciplina de bocia al competidor con alberto perez padilla la primera parte es por ciento cuarenta y tres mil pesos para el pago de instructores de las escuelas y talleres municipales quiero señalar que lo que fue aprobado de las escuelas deportivas no era suficiente el presupuesto que estaba asignado para este año y por lo tanto solicitan una presión para cubrir los últimos meses para el pago de los instructores la diferencia es para la compra de material para la disciplina de bocia hay una petición un comunicado que se los estoy juntando ahí en la petición por parte de la federación mexicana de deportes para personas con parálisis cerebral donde le están haciendo la invitación al joven que se me borro Juan Alberto Pérez Padilla este que para que compita este en la clase BC3 varonil a llevarse a cabo dice la federación mexicana deportes para personas con parálisis cerebral felicita bueno invita este para la participación en el evento México en el World International Challenger Poznan 2022 de 22 a 29 de agosto a diferentes atletas este atleta ha estado entrenando con un material hechizo se le mandó a hacer en el área de sarrajería el equipo que necesita pero no cumple los estándares exigidos por la federación sin embargo lo ha puesto en el primer lugar a nivel nacional a pesar que no que no tiene las herramientas necesarias como en esta en esta disciplina y en este evento le piden que los equipos con los que participa estén certificados y son caros realmente por aquí en México nomás hay un proveedor que lo produce se encuentra en la Ciudad de México el otro proveedor es lo tenemos que importar desde España los productos salen mucho más caros pero corremos el riesgo que no sean los requeridos y tengamos que regresarlos y que nos devuelvan a suministrar lo cual nos entretiene de uno a dos meses ese movimiento entonces por eso se optó y se pidió cotización con el de aquí de México que él participa en esta liga precisamente esta persona participa también porque tiene un grupo de gente con discapacidades que participan en esta disciplina y él los elabora las pelotas y los este las rampas que requieren con los estándares exigidos por la federación es por ello que se le solicita la ampliación de 200 mil pesos precisamente para equipar y contar con el equipo necesario para llevar a cabo el entrenamiento de esa persona el siguiente ajuste es el ajuste 35 de la dependencia de servicios públicos municipales es una ampliación por la cantidad de 110 mil 454 pesos del recurso 101 recursos fiscales del proyecto 157 servicios de mantenimiento correctivo preventivo a los edificios y espacios públicos lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para dar mantenimiento al centro de salud de la delegación de San José de Gracia estos este centro de salud está por hacerse la entrega formal a la Secretaría de Salud sin embargo fue vandalizado y se requiere dar los mantenimientos y hacer algunos ajustes en el equipamiento para que se pueda hacer la entrega a la Secretaría de Salud y es por ello que se les pide que se nos apruebe se nos autorice esta ampliación presupuestal para llevar a cabo dichos mantenimientos siguiente ajuste el ajuste 37 de la dependencia de relaciones exteriores es una ampliación por la cantidad de 210 mil 573 pesos con 34 centavos con cargo de la partida 329 otros arrendamientos recursos 101 00 no si la 37 no perdón me brinqué la 35 ah si sigue la 36 no hay 36 porque no hay 36 va a haber unos ajustes saltados en otros acuerdos de ayuntamiento y era una pregunta que me hacía el regidor Luis Arturo digo Arturo Pérez Martínez en otras sesiones les pedíamos solicitamos que se haga la ampliación a la partida federal netal y no traíamos el ajuste entonces una vez que nos aprobaban metíamos el ajuste al sistema y quedó la 36 las otras el ajuste 35 ya estaba elaborando el sistema el 37 se brinca porque el 36 lo utilizamos en un ajuste que ya no se habían autorizado de manera previa en otra sesión de ayuntamiento por eso que se saltan algunos u otros están en captura inicial o bien fueron cancelados porque no procedían y por eso están se saltan a veces los consecutivos aquí en el oficio este en particular este 36 es uno cancelado porque no procedía a la ampliación porque ya estaba en otro ajuste y lo tuvimos que cancelar porque si no se duplicaría es por eso que se brinca en el consecutivo este ajuste 37 por la cantidad de 210 mil con cargo al proyecto 102 trámites de pasaporte ustedes autorizaron en una sesión de ayuntamiento que se llevará a cabo la contratación de la empresa Inetum México SADCB y Grupo Tecnología Cibernética fue el acuerdo 052 del 4 de noviembre de 2021 para llevar a cabo lo que sería la adquisición del sistema para la emisión de pasaportes sin embargo en el contrato que también viene junto ahí en los documentos hay una cláusula la cláusula número déjenme se las localizo en la cláusula en la cláusula quinta donde dice forma de pago dice el municipio cubrirá el consorcio de la contraprestación total de manera mensual a razón de 36 pagos mensuales siendo cada uno por la cantidad de 60 mil 509.58 pesos sin embargo en el siguiente párrafo dice el municipio se obliga a constituir un pago por adelantado de 181 mil 528.74 pesos más IVA en moneda nacional dicha cantidad corresponderá a los últimos tres meses del contrato es decir del periodo del 1 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024 el pago de la cantidad antecitada debe cubrirse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fin del presente convenio aún y que la cláusula dice que debe de pagarse al día siguiente o sea de lo que hemos pagado en el mes de noviembre no teníamos la ampliación presupuestal para esas fechas y se está pidiendo que se haga en este momento porque ya no están pidiendo que hagamos el pago de esos tres meses tal y como lo señala el contrato lo habíamos dejado lo estamos postergando hasta en tanto no nos lo exigiera la empresa ya no lo está pidiendo por lo tanto solicitamos la ampliación de la partida presupuestal en lugar de pagarlo hasta finales de 2024 lo pagamos de manera adelantada esos tres meses y es por ello que solicitamos la ampliación presupuestal siguiente ajuste ajuste 38 de presidencia municipal ampliación por la cantidad de 42 mil pesos con cargo de la partida 445 ayudas sociales instituciones y fines de lucro recursos 101 recursos fiscales del proyecto 87 movimientos solidarios de necesidades sociales lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas por las empresas procesadoras de Aves Tepa y Universal Wipes SADCB conforme a lo siguiente hay un recibo de ingresos del 9 de marzo de la procesadora de Aves por la cantidad de 22 mil pesos 3 1, 2, 3 4 recibos del 9 de marzo de la empresa Universal Wipes por la cantidad de 5 mil pesos cada uno y esos recibos que se los estoy ajuntando también ahí en la petición señala que es una aportación para el patronato de bomberos entonces en ese sentido pedimos la ampliación de la partida 445 que es con a la que se les da el apoyo al patronato de bomberos precisamente para darles la suficiencia presupuestal y esos ingresos que estamos recibiendo vía aportaciones nosotros entregársela al patronato de bomberos el ajuste 39 de Hacienda y Tesoro Municipal ampliación por la cantidad de 60 mil pesos con cargo a la partida 441 ayudas sociales a personas recursos 101 00 recursos fiscales del proyecto 122 Hacienda Responsable y Transparente esto es para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de 15 tabletas que serán entregadas al comité de compras esto derivado de la donación realizada por el Banco Santander para dicho fin dentro de los documentos que les estamos adjuntando viene precisamente un escrito que nos manda el Banco Santander donde nos dice que nos hará una entrega de 420 mil pesos al municipio los cuales 360 mil como es un apoyo para generarlo o generar un fondo a discreción del municipio que sin embargo este fondo está generado para gastos médicos mayores que tengan los empleados y 60 mil pesos señala el oficio que se asignan para la compra de tabletas para los integrantes del comité de adquisiciones entonces derivado de ello y de la factura que se está generando estamos solicitando la ampliación presupuestal a dicha partida para entregarles esas tabletas al comité de compras mencionarles que estas tabletas también serían para el comité de adquisiciones y servirían también para Aztepa para evitar el gasto de papel que se está generando con motivo de las compras porque es mucho papel que se gasta entonces se va a digitalizar toda la información se les van a asignar accesos a lo que es el sistema SIAC a los integrantes del comité para que ellos puedan consultar desde el mismo sistema las requisiciones las cotizaciones y las órdenes de compra correspondientes lo cual nos permitiría agilizar los periodos de autorización de las compras así como los tiempos en que duran las reuniones en dichos comités y gastar menos papel siguiente ajuste es el ajuste número 40 del ramo 33 por la cantidad de un millón 391 mil pesos con cargo de partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 5122 fondo de infraestructura social municipal del proyecto 93 obras de infraestructura social municipal dentro de los documentos que les ajunté viene el anexo 2 publicado por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco donde se señala que el municipio Tepatitlán es esta hoja que trae una de Excel viene marcado ahí en color gris si nos vamos a la penúltima columna dice fondo de aportaciones de infraestructura social municipal la cantidad 24 millones 20 mil 601 pesos nosotros hemos proyectado 22 millones 629 mil 600 de pesos nos va a llegar un millón 391 mil pesos más es por ello que solicitamos que se haga la ampliación presupuestal para que el ramo 33 pueda hacer las peticiones correspondientes de las obras que se requieran del ramo 33 el siguiente punto es dice se autoriza la creación del proyecto denominado infraestructura eléctrica circuito interior hasta por la cantidad de 600 mil pesos con cargo de la partida 613 construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricidad y telecomunicaciones lo anterior en virtud de lo señalado en el acuerdo de ayuntamiento 11 59 2018 2021 del 19 de agosto del 2021 en dicho acuerdo de ayuntamiento que también viene en las hojas que les estamos apuntando señala dice en la cláusula tercera dice así mismo se autorizó que el municipio como pago por daños de la superficie afectada al predio de la familia Cala Mezcua se compromete a entregar la cantidad de 600 mil pesos que ya fue entregada el año pasado a la familia y aparte dice dotará de cuatro tomas de agua tres conexiones de drenaje y línea de suministro de energía eléctrica en este caso la ampliación que estamos solicitando es para para cubrir los costos para allegar el suministro de energía eléctrica a los predios dañados a los predios señalados en el párrafo cuarto que están ahí por el circuito interior a un lado de lo que es el núcleo de la feria hay un terreno que está entre el núcleo y la de esta guardia nacional el otro es donde está ahorita los contenedores de basura y el otro es el que está a un lado de los contenedores de basura ahí no hay energía eléctrica por lo tanto estamos comprometidos a llevar la infraestructura eléctrica ya se tuvo pláticas con la familia calamezco al presidente para ver precisamente las conexiones de lo que es el suministro o las líneas de agua ya llegamos al acuerdo que van a ser a pie de banqueta y ellos tendrán que pagar los derechos como cualquier ciudadano de las tomas de agua pero también les vamos a hacer llegar lo que es el alcantarillado agua potable ya está viendo los costos para poder llegar y darle cumplimiento a ese acuerdo de ayuntamiento es cuanto en cuanto a las ampliaciones presupuestales perdón aclarando los 600 mil pesos es en efectivo a la familia calamezcoa que ya se les pagó el año pasado esos 900 mil es en base a una cotización que viene aquí que la la sacó alombrado público con la empresa construcciones eléctricas en media tensión con Bernardo Tejeda Rodríguez donde dice que son 880 mil 446 eso es lo que cotiza él dejamos hasta 900 porque pueda que haya un incremento de precio de la fecha en que presentó la cotización a cuando hagamos la requisición por eso manejamos 900 mil pesos pero realmente el costo de extender la infraestructura eléctrica ya que es cable más postes y todo lo demás son 880 en base a esta cotización por eso son 900 los 600 mil es otro otro tema aparte pues aunque son 600 que ya se pagaron los 800 de la infraestructura eléctrica así es que el daño del predio es las realidades que están ahí más parte de lo que es el núcleo de la feria entonces nosotros estamos pagando 600 mil más las 4 tomas de aguas 3 con la visión de alcantarillado y acercar a la infraestructura eléctrica muchas gracias tacho alguien tiene alguna duda o comentario adelante regidor arturo si buenos días a todos con su permiso presidente tacho unas dudas referente al al ajuste número 38 no sé si nos pudieras explicar por qué se triangulan los recursos si son de estas son aportaciones de estas empresas de procesadora de Avestepa y Universal Huaypes por qué se triangulan a través del municipio pudiendo ser directas a la asociación civil que es el patronato de bomberos las empresas lo que buscan nosotros emitimos un recibo oficial más la factura la cual ellos meten como deducible de impuestos a lo que hemos recibido por parte de las empresas es que es más fácil meter el deducible cuando el recibo es por parte del municipio porque demuestra que efectivamente el recurso se está destinando para lo cual lo están aportando que si la asociación les diera un recibo deducible de impuestos el por qué es más fácil con el recibo del municipio lo desconozco tendría que verificar con Hacienda el por qué es más práctico hacerlo a través del municipio porque efectivamente lo pueden hacer directamente la asociación y la asociación darles un recibo sin ningún problema pero esas dos dos empresas ya lo han estado aportando al municipio y el municipio se los traslada vía donativo a ellos que esto nos beneficia por el incremento por la cuestión de ingresos sí por la cuestión de ingresos sí nos beneficia incrementamos la recomendación que se los demos como un donativo a ellos sí nos genera un beneficio al municipio y la otra duda es el último punto no es ningún ajuste se puede decir que es un punto aparte la solicitud a lo de la autorización sí sí es un ajuste pero no lo tengo capturado en el sistema porque nos llegó de última hora por lo derivado de las reuniones que tuvimos con la familia Calamés la reunión nosotros la tuvimos el viernes con ellos el oficio lo tenemos ya elaborado desde la semana pasada para esta reunión entonces lo que hicimos fue hacer el ajuste de esta ampliación aquí en el el oficio más no lo hemos hecho en el sistema es por eso que no aparece el número de ajuste sin embargo todas las ajustes anteriores son ampliaciones presupuestales para algunas empresas de médico es el tema de las acciones civiles no todas las donaciones son deducibles de impuestos no todas las acciones pueden expedir un recibo que sea deducible para las empresas por tal motivo es que muchas empresas a veces no aportan a las acciones por ese factor y al hacerlo a través del gobierno municipal les funciona completamente gracias regidor adelante regidor francisco hola buenos días una duda bueno más que la primera es una observación más de forma en el ajuste 30 este creo que el oficio de la delegada lo mandó desde el 25 de abril la solicitud para el incremento de las fiestas de San José de Gracia que incluso ya pasaron las fiestas y apenas lo estamos aprobando yo creo que eso lo podemos aprobar antes como en el caso de Pegueros que estamos en tiempo de aprobarlo porque de otra manera pues hacen el gasto sin saber hasta donde hasta donde tenemos suficiencia presupuestaria una pregunta tesorero en el ajuste 32 de servicios médicos municipales son 5 millones 982 lo que se tenía etiquetado si es lo que nos mandas aquí en la tabla los anexos si verdad y a eso se le agregarían los 5 millones ok y que pasa con el otro millón que solicita el director se va a esperar hacer otro ajuste o con esos 5 millones sacamos el año mira los ajustes que estamos presentando es en función del flujo de ingresos que traemos no podemos ampliarle a todo el mundo lo que se ha solicitado porque hay otros compromisos que se están revisando por ejemplo estamos viendo o se está viendo lo del vertedero que ya es un tema apremiante ahí de comprar un terreno para ese nuevo vertedero entonces tenemos que ir generando esos guardaditos precisamente para esos recursos estamos también previendo si hay algunos ajustes en este momento de julio o julio en participaciones federales pues es el guardadito para el pago de un millón y aguinarlos de los últimos meses y la primera quincena de dinero entonces derivado de esas situaciones no podemos ampliarle a lo que todas las tareas nos piden o nos solicitan si te fijas en el caso del que ahí nos está pidiendo 8 millones de pesos le estamos ahorita ampliando 4 el servicio único nos está pidiendo 6 y estamos ampliando 5 entonces en cuanto tengamos ya una certeza de que no va a haber acusos a las participaciones cuando va a caer la recaudación municipal entonces si hay necesidad vamos a solicitar hasta ahí también una presión creemos también una presión de puerta que lo vimos en la comisión de hacienda anterior que es el pago de la quincena extra a los que trabajaron la feria que el listado de las dependencias no lo presento aquí sino en la próxima sesión lo voy a presentar que eso me haría tener un poquito el comportamiento de los grupos que voy a hacer en la comisión y la última nada más igual de forma en el ajuste 34 el tema del equipamiento para el deporte adaptado el oficio de solicitud viene firmado por el promotor de deporte y no trae ni membrete ni nada creo que debió de haber emitido el director de este Ramón de fomento deportivo hay un oficio dirigido del promotor para el tesorero pero se brincan al director de fomento nada más de forma para darle atención al director de fomento que sea él quien haga la solicitud y quede en el expediente yo estoy a favor de que se equipe el municipio con ese tipo de herramientas pero se me hace raro porque en la otra programación si lo firma el director de fomento deportivo ah si mira sobre eso comentarles vino el director de fomento deportivo traía las cotizaciones y todos los documentos y si él hizo la petición verbal no por escrito sin embargo le pedimos que nos ajuntara el oficio que manda la federación y todo lo demás como ya lo había dialogado platicado yo creo que se le hizo fácil nomás encontrarnos esa documentación porque no tiene el formato del municipio la petición pareciera una petición ciudadana pero para darle la formalidad yo creo que se puede complementar con el oficio del director nada más de forma claro gracias regidor se puede adjuntar todavía claro sin problema lo adjuntamos reviso si ya porque si se lo pedimos reviso si ya lo tengo ahí se los adjuntó para que vaya en la sesión de ayuntamiento gracias tacho alguna otra pregunta comentario yo adelante regidora también en relación al ajuste número 32 me gustaría saber si tiene el dato tesorero de a cuánto ascendió el presupuesto 2021 para medicamentos y atención hospitalaria en este preciso momento no lo tengo licenciada pero si se los puedo apuntar digo me había traído este para poderlo ver lo puedo ver aquí pero se vuelve un poquito más tedioso en el celular pero si se le desajuntó el gasto del año 2021 en este rubro de servicios médicos si por favor gracias gracias tacho gracias regidor algo en otro comentario si no hay más dudas o comentario despido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que si con su permiso punto número 6 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio 182 guión e htm diagonal 2022 es cuanto gracias secretario adelante tacho por favor sí aquí son las transferencias entre partidas de las diferentes dependencias la primera transferencia las 55 de unidades deportivas esto es por la que tiene 80 mil pesos para la adquisición de 5 sopladoras para las unidades deportivas es reducirle a varias partidas a la 241 la 256 la 298 la 247 272 291 357 y la 241 este para enviarlo a la partida 567 para la compra de sopladoras aquí mencionarles se tenían cuatro sopladoras en unidades deportivas pero derivado de la necesidad porque le dan mantenimiento también a las realidades soplan lo que es la basura si se requiere de compra de más sopladoras y no nomás para ahí sino también para otras unidades deportivas que requieren mantenimiento transferencias 65 dirección de servicios públicos municipales por la cantidad de 50 mil pesos para adquirir impermeabilizante y pintura para realizar trabajos de mantenimiento de diferentes edificios públicos es reducirla a la partida a la partida 247 la cantidad de 50 mil pesos y mandarlo a la 249 50 mil para la compra impermeabilizante esto para poder instalar impermeabilizante en varios edificios antes de la entrada del temporal de lluvias 65 transferencias 69 dirección de promoción económica por la cantidad de 50 mil pesos para realizar la compra de 21 premios de la convocatoria TEPA Emprende 2022 conforme a los siguientes reducirle a la partida 441 meterlo a la partida 382 se cambia de partida porque se va a hacer un evento integral el evento TEPA Emprende incluye la invitación a empresarios o nuevos empresarios la publicidad del evento reconocimientos y las premiaciones por eso va toda la partida 382 y se pide que se haga la modificación de la partida presupuestal correspondiente la transferencia 71 dirección de educación por la cantidad 334.600 esto es un cambio de partida de la 221 a la partida 382 de acuerdo a lo que marca la ley general de contabilidad gubernamental y los clasificadores la partida 221 es para alimentos del personal que trabajan dentro de del gobierno municipal y si se llegara a adquirir alimentación para ciudadanos o eventos particulares o eventos especiales va con cargo a la partida 382 es por eso que pedimos y solicitamos el cambio de la partida presupuestal la partida 75 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 120 mil pesos para la compra de plantas y semillas de cempasúchil para la decoración de parques y jardines para los meses de octubre noviembre y diciembre es pedir que se haga un cambio de la partida 382 y se cambie a la partida 248 para la compra de la semilla y plántula de este tipo de planta serían todas las transferencias que marca el oficio sin embargo tengo otras dos no sé si las puedo mencionar ahorita o en puntos varios otras dos transferencias que traigo aquí no sé si las puedo señalar ahorita o meterlas en puntos varios son varios ya que no están señalados perdón si están en el punto si están de acuerdo adelante que se integren entonces al punto seis están de acuerdo si una es de patrimonio municipal tenemos tenemos vacunas y medicamento controlado que tiene que estar en refrigeración no contamos con un refrigerador que cumpla lo que marca la COFEPRIS entonces se requiere la compra de un de un refrigerador por este tipo de medicamentos no tenemos la partida presupuestal para ello por eso se pide que se haga una transferencia de 30 mil pesos de la partida 511 de la partida 512 para la compra de este refrigerador para poder almacenar este tipo de medicamentos en el área de servicios médicos esto es la transferencia número 78 y la transferencia número 77 de unidades deportivas esto es para comprar una malla perimetral es por la cantidad de 70 mil pesos esto sale a raíz de una petición que hicieron de la comisión de requisiciones de ida con ustedes se metió una requisición para compra de pasto y para no me recuerdo que otras cosas para mantenimiento de las unidades sin embargo quedaría desprotegido ese pasto en tanto se agarre y crezca por lo tanto la petición que hace el comité de requisiciones es que también se compre la malla perimetral para proteger más mientras crece ese pasto ya se hizo un cálculo de cuánto costaría esa malla perimetral tiene un costo de 70 mil pesos este es para el campo de la unidad deportiva de jardines de la ribera no cuenta con esa malla perimetral entonces se está pidiendo que se reduzca de la partida 242 246 241 249 y se amplía la partida 247 precisamente para comprar esa malla perimetral esa será 70 mil pesos y es la transferencia 77 la 78 es por la que entre 30 mil pesos 30 mil para la compra del refrigerador gracias punto barrio agendado pasamos al siguiente punto secretario punto número 8 clausura muchas gracias siendo las 11 horas con 22 minutos del día 24 de mayo del año 2022 vamos por terminada la sesión número 25 de la comisión edilicia de siente y patrimonio muchas gracias 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 gracias